Que luego lo subiré al canal de directos Vamos a subir volumen Y a ver, cositas, cositas, cositas bonitas Street Fighter, vale, Street Fighter, hay que salir Collection, los collection, los arcades estas Racing Monster Hunter now Este es de móvil, ¿verdad? Va a ser muy de repaso esto, yo no me esperaría nada de este evento Ah, coño, si las colecciones estas el otro día me las pasaron Me pasó Capcom un email, toma Tío, ¿qué coño son estas? Las colecciones estas del Marvel vs Capcom y toda la movida Estuve jugando un rato, eh, me pedí Ya hemos visto todo lo que van a sacar gente Venga, terminamos aquí en directo Gracias Capcom por hacer el resumen Nos ahorra sufrimiento Ahí tenemos a los personajes de Fatal Fury No sé si nos anunciarán algo importante Los títulos nuevos serán algún recopilatorio Madre mía, vaya Va a aguantar, eh La verdad, sinceramente, que los juegos de lucha Y siendo, como digo muchas veces, que yo no soy de juegos de lucha, eh Pero yo disfruto mucho más estos clásicos, tío Los 2D, los 2D puros Tipo Marvel vs Capcom Me gustan mucho más que los juegos de lucha actuales Es un género como que Como que no me gusta en 3D, tío En este género No sé por qué, es una manía, eh Pero me pongo el Marvel vs Capcom Como los Kino Fighters, cualquiera de estos Y es que me encantan, tío Mientras que los juegos en 3D de lucha Como que hay algo que no me... Que me saca un poco Como que me concentro menos en el combate No sé cómo explicarlo Este, este lo tengo, es una maravilla Sale GearBad and Time Y el beat'em up de The Punisher Que es buenísimo Es un beat'em up increíble El castigado, eh Uno de los mejores beat'em up para mí Esto sí que los tengo en Steam Deck Ahí puestos Ah, muy chulos, muy chulos La verdad que Qué bonitos además son Los spraycios modelados, tío De esos juegos, eh Me flipan De Punisher y Cadillac and Dinosaur Otro que tal Es buenísimo Yo creo que el mejor beat'em up Cadillac and Dinosaur Muy contento con Dead Rising Remaster Deluxe Es un gran remaster Casi remake Sinceramente Sinceramente Es que es un remake, eh Es un remake realmente Aquí lo que hemos dicho Estos son increíbles Si te gustan las aventuras gráficas Estos juegos de Dead Rising Son maravillosos Pero No los compres en consola Cómpralos en PC Y espera a que Saquen la traducción fan Son traducciones casi profesionales, eh Los traduce gente que trabaja en De profesional, de traducciones O sea, una pasada Es una maravilla, tío Monster Hunter A ver, Monster Hunter Pero este clickera Es como Pokémon GO, ¿no? De las versiones de DDS Ah, venían traducidas las de DDS Hostia, no lo sabía Una 4080 super Joder, eso es un tarjetón, eh Y en España Te tienes que ir a Marruecos Había que jugar al Monster Hunter Había que estar Desde que te haya ido a Marruecos Yo con una 4070 Que ya me parece Para jugar a 2K Voy perfecto a día de hoy Con una 480, vamos Le sobra para 4K O sea O sea, pero entonces Este juego Es 3D normal Lo que pasa Que luchas con los bichos Buscándolos por el mundo real ¿No? Entiendo Nos da la sensación De que últimamente Vemos más a este señor Que a nuestras familias En todos los putos eventos A este señor, eh Y voy a acabar llamando A ver si hablan del Del mundo de Monster Hunter De los escenarios Es que es la duda Que yo tengo con este juego A ver Este trailer Ya lo habremos visto 20 veces seguro Por mucho que digan Se rende Se ve como Este directo Se ve como Super mal Y está a máxima, eh Se veía mejor El de Xbox Si, tiene un bitrate Malísimo, eh Yo que sé Si es mundo abierto Completo Lo voy a jugar Muy fuerte Si no, no Porque no No me gustan Las instancias Me parecen cosas Muy del pasado De juegos instanciados Hay de Equipo de expedición Equipo de expedición Ya es eso, eh Quiero Gameplay Pero quiero Gameplay Del mundo No solo del combate Sino del mundo Gemma, our smithy Era gato, eh Es que es eso Esta saga Pide mundo abierto Pero desde hace años Es que se ve como Por ejemplo ahí Se ve como Que es super abierto Pero al siguiente plano Vemos la típica cueva De Monster Hunter Super pequeña Hombre, también es cierto Si hay monturas Bueno, también había monturas En el anterior La verdad En Rise Se ve honest Ah, se ve increíble Se ve Los monstruos Se ven Yo creo que sí Que van a ser instancias Más abiertas Tiene pinta Porque ahí vemos esa Esa esplanada Pero ya ahí Ves el túnel Ves el caminito Se camandú Vaya Puta le hecha a ver Hostias El de Star Wars El bicho de Star Wars Que se zampoa El Bocafete Mira, lo se ha comido Y todo Y todo Anda Que apañao La interacción Entre criaturas Bueno, un cristo Los combates Entre las criaturas Que se ponen a pelear Y pasan de ti Como de la mierda Es que es muy bonito El juego, la verdad Capcom ha ido Ha ido fuerte Aunque yo me pregunto No perderá Capcom Una oportunidad grande Porque hará evolucionar El juego a un nivel gráfico Muy, muy tocho Y yo creo que este juego Va a ser pesado Funcionará en Switch 2 Este juego Perderá Capcom La oportunidad De sacar este Monster Hunter En Switch 2 Ya, es que Yo lo veo muy tocho Visualmente Yo lo veo muy, muy tocho Mora eso De campamentos temporales Pero si hay campamentos temporales Que puedes poner Donde quieras O es un campamento temporal A principio De la instancia Es que hay Hay incógnitas Hay incógnitas Gente Ah, no, no, no Pues te lo pueden destruir Eso mola Digo la Switch 2 No la 1 La 1 Con esto No puedes hacer Ni la mano Hay tantos polígonos En esa mano Que la Switch 2 Reventaría La 1 Reventaría Pero para la 2 Ya veremos Mira eso Mira, mira, mira eso Mira esa mecánica De fluido ahí Eh, todo el quesazo Bueno, bueno, bueno Fundamentos de caza A ver, este juego Lo jugaré Porque me lo pasarán Básicamente Pero Quiero ver Tengo muchas dudas Ahí están las clases Hay un huevo ¿Cuántas clases hay De Monster Hunter? Hay un montonazo Además hay varios tipos de montura Hay como unos chocobos Luego también están los lobos Del anterior Si esto va a vender Que flipas Va a vender este juego Bueno Los Monster Hunter Lo petan Muchísimo Y este que parece Un pasito más Hacia adelante Al menos en lo técnico Va a ser Bombazón Bombazón, bombazón Nunca jamás En este juego He conseguido poner Una trampa De forma efectiva Nunca Mira esa sardinita Pero bueno Los japoneses Y la puta obsesión De hacer la comida En los videojuegos Lo más realista posible Pueden hacer un juego Que se vea como la mierda de mal Pero la comida Cuidado La comida es sagrada Te la hacen ahí Con todo detalle Macho Veiste ese chuletón Y me he puesto cachondo Solo de verlo Claro Uy, que no te da tiempo Amigo Ahí vemos el mapa Abajo Se ve instancia Se ve bastante grande Ya veremos Ya veremos El sapo este me encanta Yo creo que De los enemigos que han mostrado El sapo ese que se chupa las manos Para hacerlas ahí duras Me gusta Pragmata Cuidado, eh Pragmata debe tener unos problemas De desarrollo De ese juego Que deben ser Bastante fuertes Para hacerlas Para hacerlas Fierta un SOS Fierta un SOS Y más de tres hunters Racer a tu lado Para asistir Con el hunt En el multiplayer Estarás conectado online Con el equipo de hunters De alrededor del mundo Otro jugador Eso está guay Eso está guay No recuerdo si en los anteriores Era así Pero aquí si vienes Una señal de socorro Y no hay jugadores Te vienen LPGs Perdón Y para jugar offline Mola Usa esos materiales Para upgrade Tus armas y armadura Y salga ahí Y join la quest Con tus amigos de Hunter Uy, qué bonito esto El Ranging Si está demostrándose Una barbaridad de motor Con el No lo va a soltar ya Capcom A ver, nuevo trailer Uy Ojo, eh Lástima que se vea Tan mal este directo Se ve con un bitrate Horroroso Pero bueno So, Capitán ¿Qué ha estado llegando a tu equipo? La guía Dói especial A algunas de las otras Unitas de la expedición Más incluyente Oh, este bosque Es increíble Mi perro No está construyendo Para este tipo de weather Y es causando La corriente de agua También se arruinar He jugado un poquito En el prólogo de Metafor Este me lo guardo Para el fin de Que voy a tener Más tiempo libre El fin de me lo comeré El viernes Seguramente Después del directo Este no sé Si vendrá doblado El Monster Hunter No me acuerdo Los otros venían doblados Es que no me acuerdo Ahora juraría que no Venían doblados Los otros El World Sí El Rise Creo que no vino doblado ¿No? No sé La verdad que no me acuerdo Me falla la memoria Yo juraría que el Rise Que es el último que jugué Creo que no vino doblado Pero no lo firmaría No lo firmaría De momento Evento de repasito Mira ese Mira ese trozaco De carne Me la sueltan Porque se ve Que flipas Muy bien Yo el World Lo tengo Pero jugué Muy poco Porque me lo pasó Capcom Lo probé un poco Y dije Ok Jugaré más adelante Pero nunca tuve tiempo Para jugarlo En condiciones El Rise no ¿Verdad? Es que me sonaba Yo es que el Rise Lo jugué en Switch Pero 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 Madre mía En los Monster Hunter Como joder No tener Auto apuntado O sea No tener fijación De objetivo Es lo que le saca Mucha gente Fuera A mi me mola Me hace mucha gracia Pero si que es cierto Que a veces fallas Unos ataques Que dices Joder Míralos Los pico zapatos 28 de febrero Ok Claro Ahí está la gracia Porque si tuviese Autofijado De objetivo Sería muy fácil Pero Es que A veces Te da una rabia Cuando vas ahí Con él Y fallas Y dices Me cago en la puta Yian Kuku Es back With a vengeance In Monster Hunter Wilds Series veterans May remember it As a tutorial monster Helping new players Learn the basics Of hunting We hope You'll look forward To seeing Just when And how It will show up This time around Now Without further ado Let's dive into What we saw Si, si tenéis Partida de anterior Te dan regalicos En Dragon's Dome Pero en Dragon's Dome Tampoco Como le gusta Capcom Torturar al jugador Vale Ya hemos dicho Que vamos a ver Mucho de Monster Hunter En este evento Está claro que es El plato fuerte De Capcom Para este Bueno Para este año Para lo que viene A ser Principios de 2025 Y yo creo Que por eso No están anunciando Nada más Importante Porque no quieren Quitar el foco De atención Pero un Resident Evil Podrían anunciar Un remake Aunque sea un remake Me da igual Pero algo de Resident Lo que sea Me apetece mucho Algo de Resident O cualquier cosa Vaya en patch Bueno No habrá pantallas De carga Han dicho Al bag Los rumores De que había Algo de Resident También se dijeron Del Showcase De Playstation Y Danai Del evento de Xbox Para el TGS Había una de rumores Para un montón De superjuegos Que flipas Ha sido un evento Super normal Super básico Y a ver Sacan un remake Del 5 Del 6 Voy a Japón Y quemo capo Eso ha molado De este que era PVE No Era Jugador asimétrico De estos No recuerdo Ni como se llamaba Ese juego Que venía Con el Venía con el 3 Como modo De juego Del 3 O no No Si hacen un remake Del 0 Por favor Que arreglen Lo del inventario Por favor Lo pido Es un buen Resident Evil Resident Evil 0 Pero el del inventario Era un putísimo Coñar Muy buenas Te has perdido Monster Hunter Básicamente Todo es Monster Hunter De momento 25 minutos Llegamos 26 Y todo ha sido Monster Hunter Sacan un mod Para poner Vábulos Ahí tenéis 40.000 Versiones Joder Con lo bien que ibais Me ponéis esto Y me da una pereza Con las 20.000 Ediciones Y los 40.000 Chorradas Ahí El set de guild Knights De Hunter Layered Armadas Y Hope Charm Talisman También Se incluyó Como bonitos El Monster Hunter Wild Digital Mini Artbook Includido Como Bonito Para Los Preordos En La Playstation Store Bueno Be Sure No De Miss Once Again Monster Hunter Wild Launch Is Worldwide Simultaneously Que pesado El cabrón Me lo he dicho Cuatro veces Ya ¿Cuándo sabe? Perdona ¿Cuándo? No me he enterado Todavía Hay Stands Para probarlo En Japón Venga Un poco Lejos Como Después de decir La fecha 40 veces Luego lo retrasen Vamos Vamos todos A por Este Señor Y ya está Esto es todo No creo Es media hora Que es lo que suelen durar Los eventos De Capcom Para celebrar El 20 de Monaster Hunter Una colaboración Con la Gitarra Fender Para marcar Esta colaboración El Telecaster Con el Motivo De Rathalos Que fea La guitarra Lo siento Mucho Del corazón Me parece feísima Parece que está hecha Como de lana Que le ha tejido Una abuela Con los patrones Estos Es un jersey De la abuela Si, si Ok Las púas De la guitarra Si que me molan Las púas Están guays Y la caja También Pero la guitarra ¿Moh? Vender El que ofender Venga va Siguiente Otra cosa Ostias Ah, que la edición Limitada Tiene como El arañazo Que todavía La hace más fea Si puede ser Increíble Ya hemos terminado Como No Como Ojo A ver Como encajan Transformers El Monster Hunter Es que no pega Ni con putísima cola La colaboración No ¿Vale? ¿Vale? inflo? ¿Vale? 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 Hostia, a ver Vamos a ver Me parece bien que se hagan colaboraciones Pero esto es como que rompe el juego, ¿no? O sea, es un momento como que de repente dices ¿Qué ha pasado aquí? Qué mal, tío Es una figura Ok Sí, mejor terminaría el aniversario porque Virgen Santísima Entre la guitarra y el Optimus Prime de Aliexpress Madre de Dios No me corto las venas, me las voy a dejar largas A ver ahora que tenemos Este es Pragmata, ¿eh? Esto huele a Pragma No Más Monster Hunter Oh, qué pesados Capcom, por favor Sí, pero es el Go, ¿no? Tiene pinta Monster Hunter Go Alguna moda, sí El anuncio es una mezcla entre Jurassic Park y una promoción de compresas Es muy raro Esto es todo muy extraño para mí Monster Hunter El puente de Monster Hunter ¿Te imaginas que de repente es eso? Está la mujer en coma ahí Porque la han atropellado Y es un juego independiente de repente Ok Nos hemos quitado Monster Hunter, ¿ya? Tiene muy buena pinta el Monster Hunter Bueno Los stories están bien A mí me gustan los Monster Hunter stories A ver, son muy suavecitos Pero están bien También tenemos Street Fighter VI Con contenido de año 2 Con contenido disponible ahora Y otros juegos de Capcom Sí, tiene pinta de que hayan olvidado De recién habido aquí Estamos esperando la sorpresita No hay apóstoles, ¿eh? No hay apóstoles, ¿eh? Pero esto es aparte del Evo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el Evo Es otra cosa diferente Es dedicado a Street Fighter puramente Joder, un millón de pavos, ¿eh? Y el amateur puede participar Para los detalles de turno Por favor, vean los canales de Capcom E-Sports Esto es toda la información Que tenemos para hoy Me gustaría terminar Encontrar videos De nuestros titulos fechados Y decir goodbye Gracias por ver A ver Lo hemos dicho al principio, ¿eh? Hemos dicho Esto va a ser un evento de mierda Va a ser un repaso tal Creo que es un evento Sobre todo para que le guste Mucho, mucho, mucho Monster Hunter Pero también creo que es un poco Eh... A ver Estás en tu tierra, ¿no? Juegas en casa Como quien dice Y... No sé No aprovechar para hablar Un poco de Resident Evil Un poco de desperdicio La verdad A ver si por lo que sea Después de esto No... No sé qué conferencias hay más La verdad No tengo ni idea De interés Yo creo que... Bueno, no sé si Square Enix Estará por ahí Pero es que tiene pinta De que no van a anunciar Nada a nadie Este TGS Solo había Mucho rumor Sobre la conferencia De Xbox Que iban a sacar 40.000 juegos No ha salido nada Más que un juego Bueno, nada A ver Juegos que ya se conocían Básicamente Y ya está Nintendo Nintendo ¿Cuándo es? Nintendo ¿Tiene presentación? ¿Tiene presentación? El Doritos Pero si Los Game Awards De momento nada Un TGS muy pobre ¿Verdad? Yo recuerdo otros años Que a ver Nunca ha sido tampoco La tal Pero este año Ha sido residualísimo Ha sido súper Súper residual Xbox Ya os digo Lo de Xbox Bueno Algunos JRPG Que entran a Game Pass La Saga Final Fantasy Pixel Remaster Llegando también Pero Ya os digo Muy básico Eso sí Es verdad El Resident Evil Clásico 3 Sale el héroje Esta semana Es cierto Es cierto Eso es bonito El netcode De estos juegos Suele ser una puta mierda Hay que decirlo Tengo que probar A ver que tal va Porque yo jugué Al recopilatorio Este Antes del lanzamiento Por lo que no había Ni Dios Estos servidores Pero tengo que probar Venga va Algo bonito Vamos Venga Una sorpresita El Marvel vs Capcom Dinocrisis Lo meten en el plus El 1 ¿No? Yo soy más del 1 Que del 2 Bueno pues básicamente Esto yo creo que ha terminado Ya O sea Estamos viendo Lo que ha sido El pre-show Con estos juegos De fondo Ya sabéis Ya sabéis que tenéis Estos recopilatorios Que están bastante guay La verdad Marvel vs Capcom Es Jesucristo Claro eh Que bonitos me parecen Estos juegos Me parecen preciosos Me parecen preciosos Salían los de Capitán comando Ahí Bueno Si estos juegos De hecho yo los tengo En la En la En la También los tengo Estos Este si que es un Juegarral Míralo eh Este enemigo es el Enemigo más injusto Que han puesto en un videojuego Ese enemigo Que además Yo creo que es el primer jefe Si no recuerdo mal Es Injustísimo No puedes esquivar Sus ataques jamás Es imposible Lo odio a muerte Claro que esto Son juegos de recreativa De hecho Es la gracia De estas colecciones Que es tener La recreativa En casa Pero Son juegos Que te puedes descargar La ROM Vale A la piratilla Y Yo los tengo En todas las consolas De emulación Que tengo Están De hecho Tengo por ahí La Berni Que dentro de poco En el canal Vamos a tener Bastantes consolas De estas Porque Estoy contactando Con tiendas Porque me apetece Mucho analizar Máquinas de este palo De las Consolas chinas De emulación Así que pronto Empezarán a llegar Al canal Muy fuertemente A lo Este juego Además El de Punisher Tuve una Conversión Muy chula Mega Drive Bastante buena Siendo mejor El de Recreativa Obviamente Pero el de Mega Drive También era Muy bueno Mega Drive Tiene muy buenas Conversiones De máquinas Recreativas En su época Y este Era cojonudo Y ya estaría ¿No? O sea Se ha sacado Otra vez Bueno Esto Gente Nos vamos a ir Ya Porque están Repitiendo Los trailers De lo que Han enseñado Este evento Ya ha terminado Como quien dice Ya lo han dicho Cada año Un Resident Evil Es que La fórmula La fórmula De Resident Evil Ya no está La fórmula De que me gustaba A mi pura Que sea de Survival horror Ya no existe Entonces Me gustan mucho Pero van cambiando De fórmulas El 7 Es una fórmula El 8 Es diferente Aún siendo Primera persona Pero Son juegos Muy diferentes Y veremos El 9 Gente Nos despedimos Esto ha terminado Ya Como digo Simplemente han dicho Vamos a poner aquí Traders De los que hemos Los juegos Que hemos repasado Ya está Eh Mañana Bueno Esta tarde en Youtube Hablaremos de Ubisoft Y mañana Volveremos con directo Otra vez Ya tenemos directo De noticias Muchas gracias Por el ratito Un abrazote Muy grande Para todo el mundo Water Racing Que es una maravilla Y nos vemos mañana Gente Chao chao Muchas gracias